Tenemos un amigo que... Bueno, son esas charlas que nos gusta tener, porque, bueno, no solamente hablamos con gente de la cultura, en este caso, con gente de la fe, sino que además hablamos con amigos que queremos mucho. Exactamente. Como el padre Guillermo Marcó, un gran amigo, que viene trabajando desde hace muchísimos años en lo que tiene que ver con la educación, con la educación universitaria, en la pastoral universitaria, con chicos y chicas de todo el país. Insisto, desde hace mucho tiempo que conoce en profundidad tanto todo el sistema de la educación pública como de la educación privada. Por lo tanto, claro que es un referente para charlar sobre este tema, que está atravesando la educación en la Argentina. Y puntualmente, me encantó un artículo que escribió en Clarín hace algunos días sobre el desafío de la cultura y de la educación en el país. Guillermo, querido padrazo del alma, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal el estado de un braudo? ¿Cómo va, Guillermo? Muy bien. ¿Estás preocupado por lo que está pasando, por lo que estás viendo? Mirá, siempre es preocupante que en los claustros haya como otras cosas que, bueno, digamos, inquietan al ambiente educativo, ¿no? Eso es todo porque los chicos son los que en el medio están ahí en un tira y afloje de que hay plazo, no hay plazo, hay paro, no hay paro. Más allá de que las medidas, digamos, tengan su modificación en las cosas que se reclaman, no lo sé, pero sí que, bueno, digamos, para que, como pasa en los colegios, ¿no? Como pasaba en el sistema secundario o en el primario, que muchas veces cuando los maestros paran, son los chicos los que salen perdiendo porque están días de clase y días de aprendizaje. Vos en tu artículo hablás y hacés hincapié en la necesidad de una educación pública donde el Estado apoye todo el sistema de educación desde el principio hasta la universidad y los posgrados, justamente porque un país grande crece a través de la educación, ¿no? Y en muchos países como este, si el Estado no está presente, es muy difícil que ciertos sectores puedan acceder a ciertos niveles de educación. Sí, a ver, primero que en realidad habría que revisar desde el principio, porque lo que cruje es el sistema educativo desde el inicio, yo te diría que desde la alfabetización, o sea, desde el método que se eligió cuando se cambió el método de alfabetización en la primaria, hoy te encontrás con chicos que cuando llegan a quinto año, y me pasan bien con los programas de becas, que en lo que los gochan en los exámenes de ingresos de las universidades privadas donde nosotros tenemos letras, son en lecto comprensión, o sea, no entienden lo que leen. A esto si le suma, que traen una mala base, mala base, digamos, de no saber, porque no han aprendido las letras, es tan básico como eso. Tampoco leen libros, porque los chicos hoy en día el contenido que tienen es totalmente fragmentado, propio de redes sociales, o de intros, o de multipedia, o de inteligencia artificial, que en definitiva no sabés ni escribir, o sea, no sabés entender cuando lees. Entonces, antes del tema universitario, yo creo que la educación de los pobres está profundamente afectada por la escasez. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, tenemos 50 becas de la UAD, de la Universidad de Tierra del Precio, y 25 de favorito, ¿no? No lo sabés. La realidad es que cuando, digamos, vos vas cargando, los chicos que tienen, para acceder a la década, tienen que tener 17 para arriba de promedio. O sea, son chicos que han estudiado durante la escuela. Son chicos de escuela pública y privada de la Ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Pero yo estoy recogiendo la crema del café de un sistema educativo público-privado, ¿no? Porque tienen que tener, además, bajas condiciones, o sea, tienen que tener dificultades socioeconómicas para poder acceder a la década. Eso también se constata a través de un socialmente que se hacen las casas. O sea, que estoy hablando de un sector de gente pobre, pero que se ha forzado para aprender, porque no tiene actitud frente al colegio, que no se ha tenido sanciones de disciplina en los últimos tres años de colegio. El año pasado, de los 500 habitantes, solamente completaron los trámites 90, y de los 90, en el primer examen, pagaron 17. Entonces, eso te habla de una dificultad profunda, digamos, antes de llegar al sistema universitario. Porque, gracias a Dios, la universidad no ha bajado de calidad. Con todos los problemas que tiene, sobre todo la universidad pública, allá al final de la nación de los chicos en la Universidad de Buenos Aires de Abogacía, la Universidad de Abogacía está 26 en el ranking mundial de universidades, ¿no? Entonces, digo, la UBA sigue siendo una... Por supuesto, cuando se habla de la universidad pública, no es sobre la UBA. Hay un montón de universidades en el país. Pero en general, es prestigioso para cualquier docente enseñada de la universidad pública, todavía hoy en día, y más allá de las dificultades propias, o las cosas que se pueden criticar, o que está bueno que haya transparencia, o que se expliquen los presupuestos. La verdad es que la educación pública argentina es un modelo, ¿no? A nivel universitario. No así a nivel primario y secundario, donde quizás el sistema, digamos, de tanto paro y de tanta huelga, digamos, ha ido destruyendo el sistema educativo argentino. Pero no así el sistema universitario. Vos sabés, Guille, que te escucho, y yo soy de los que dicen que, viste, uno se pone a pensar en la inflación, en el déficit fiscal y un montón de cuestiones, y se cree que la crisis es económica. Yo soy de los que creen que la crisis claramente es educativa, ¿no? Y que lleva 50 años. Y te escucho, coincido, y me pongo a pensar cómo lograr, o cómo hacer, porque viene sucediendo en este gobierno lo que pasó el anterior, el anterior, el anterior y el anterior. Digo, ¿cómo lograr? Vos también lo planteás en tu nota, creo. Esto de hacer que la educación sea una prioridad real, real, concreta, con hechos claros y concretos, que demuestren que se meten de lleno en el problema de educación, y no que sea una cuestión casi de título, o discursiva, o declamativa en una campaña electoral. Ahí tal vez está la clave, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que el problema es más profundo que eso, ¿no? También, digamos, yo diría, hay muchas cosas que hoy en día habría que ver, ¿cuál es el futuro? ¿Entendés? Porque ya, todo el mundo dice que la inteligencia artificial va a cambiar muchísimas cosas que son rutinarias, digamos, van a dejar de existir, así como las conocemos, ¿no? Entonces, digamos, están formando profesionales para ciertas carreras que en breve desaparecerán, digamos. A ver, en un país ordenado, con reglas claras, donde se sabe exactamente, digamos, la inteligencia artificial tiene acceso a, o le das acceso a tu cuenta de banco, a lo que gastás, a lo que no gastás, o lo que fuera. Yo no sé si se salió un contador. ¿no? Aventualmente, te va a ser la deducción de cuánto tenés que pagar, de cuáles son tus... Quizás hasta te lo debitan, o sea, cada vez más las cosas son, digamos, no sé, me he dado un video el otro día esto que dice, el tema de la cantidad de autos que hay en el mundo, que están estacionados, del bajo porcentaje de uso, el tema de poder, digamos, compartir bienes que eso reduciría, digamos, cuánto, los ejemplos que se ponen siempre, ¿no? No sé, Netflix le fue a ofrecer en primera instancia su plataforma a Bloodbust, se la ofreció a Kodak, son compañías que ya no existen más, y nosotros las vimos, las vimos, y era, digamos, todo el mundo iba a adquirir su video, y estaba la videocasistera, y que parecía que era lo último del planeta, y no está más, y vos te quedaste con eso, se acabó. estamos, no hay, cuando uno entra a un colegio, hoy en día, no hay una modificación sustancial entre lo que, yo tuve el otro día en mis manos, porque me, me, tenía un amigo que me los donó, y los donó para venderlos para una cena de la fundación, los libros de Sarmiento, los libros que él escribe en 1964, uno que escribe en Estados Unidos, que es la base de la educación argentina, y el libro por el que se alfabetiza, y él hace el diseño del aula, muestra los pupitres, o desigual, han cambiado los pupitres, pero digo, todo es más o menos parecido, es decir, cuando decís, a ver, si pasan en el mundo en 100 años, y pasaron muchas cosas, exacto, vos sabés que, la educación sigue siendo similar, bueno, es un tema que por eso tengo que ver, solamente decís, vamos, llegamos con el sistema educativo, el sistema educativo está en crisis en el mundo entero, porque es un aguantadero de chicos, en realidad, los padres necesitan que los hijos estén muchas horas fuera de casa porque tienen que trabajar, y entonces, nadie se preocupa mucho por cuál es la calidad de la educación que reciben sus hijos. Vos sabés que, es tan importante volver a algo, vos fíjate cómo ha cambiado el mundo, no hace solamente 100 años, sino hace menos tiempo, en el año 87 se hizo en la Argentina el congreso pedagógico, de allí, por ejemplo, la vocación vinculada a la educación fue el nacimiento de esa vocación de Carlos Torrendel, el actual secretario de Educación, amigo mío, gran compañero del colegio, pero después no volvimos a tener un congreso pedagógico de ese nivel, con la importancia que tendría hoy, y sermos, justamente por todo esto que vos señalás, hay que cambiar un montón de cosas, me parece que solo es arancelaria, ¿viste? pero sí, exacto Gustavo, pero el tema es que el congreso pedagógico lo haríamos personas que somos analógicos, ¿entendés? Ese es nuestro problema, nosotros funcionamos analógicamente, ya somos una generación que, digamos, tiene, con todas las ventajas que tiene, digamos, yo aprecio enormemente la formación que me dieron mis padres, el amor por la lectura, esas cosas que disfruten un montón, pero no es lo que tienen los chicos hoy en día, ¿viste? Sí, tienen con un teléfono y además, el otro día estuvimos trabajando algunas cosas por el tema de la ludopatía infantil, bueno, ahora lo pusieron en el radar, es algo que viene pasando y que pasa porque los chicos tienen su celular y los padres tienen su billetera virtual, los padres no saben en qué gastan la plata y de repente el otro día leí un testimonio a un chico de Córdoba que, digamos, trabajaba y la parte que trabajaba se la gastaba en el juego, en el mes y los padres no se dan cuenta, o sea, ¿y cuánto pasa de la vida de los chicos frente a los ojos de los padres y que los padres se advierta? O sea, no te dejan manejar, pero si te dejan un teléfono cuando tenés seis meses de vida, está comprobado que el estímulo que recibe en dopamina un chiquito no lo debería poder recibir hasta los doce años porque no tienen cerebro formado entonces después ese chico se aburre naturalmente porque, digo, lo que viene un teléfonito es muy entretenido ¿entendés? Tal cual. A eso... No dejaban ver televisión alguna hora del día y era, no sé, un granquinegue, un zorro, qué sé yo. Sí, sí, tal cual. Aburrido, ¿entendés? Digo, te entretenía un montón pero era un gatito que veía televisión. Oye, andás acá el teléfono del chico. Tal cual. Y vos dijiste al pasar algo que es muy cierto y que habría que de alguna manera tal vez compatibilizar lo que ocurre afuera con lo que ocurre adentro. Digo, los chicos se aburren en el colegio. Se aburren realmente porque lo que encuentran es justamente esa educación que propulsó Sarmiento a fines del siglo XVIII. Digo, en algún punto tal vez el desafío será, no como algunas escuelas, prohibir los celulares. ¿Cómo involucrar el celular de manera educativa? Celular, tablet o demás herramientas que tienen que ver más con el siglo que viene que con el que pasó. El desafío tal vez está ahí y yo siento, siento que el docente no sé si está preparado para eso, ¿no? Sí, sí. Es complejo. O sea, por eso te digo que porque somos analógicos. ¿Tal cual? Eso es lo complejo. Y porque además el teléfono también general está pensado, cuando se pensó así como herramientas, yo me acuerdo de un amigo mío que trabajaba en estas cosas desde hace muchos años, todo venir acá cuando el teléfono era un teléfono, no tenía nada más que ser un teléfono, ¿no? Cuando empezaron los móviles. Y yo me quedé negando, ¿no? Que esto, venir acá, todo, el teléfono vas a tener la computadora, la cámara de fotos, las cuentas de banco, vas a, no sé, tener acceso a Google, nada, y hoy ya es infinita la cantidad de cosas y aplicaciones que puede ser en el teléfono. Pero bueno, el teléfono es que yo quiero ajustar música porque me quiero relajar, pero entro a poner música en el teléfono y evidentemente hago una pasadita por WhatsApp y después hago otra por Instagram. Y me entero de la vida ajena y me entero de la reunión a la que no me invitaron de primo, o sea, hay como una... Sí, es tremendo. Entre la gente con la gente en las redes sociales que muestran su vida, muestran una parte de su vida, una parte que suele ser la más divertida, la comida más rica o la reunión con la mía, siempre sonriendo, entonces también es la gente que no le va a tener que ver algo alteración o depresión. Bueno, nada. El bullying, hay miles de temas que se derivan de los que estamos viviendo y serían para temas de conversación. Guillermo, la salida, por supuesto, está en el diálogo, ¿no? Vos trabajás el diálogo interreligioso, el diálogo a todo nivel. Los jóvenes siguen teniendo, yo de eso lo veo en la pastoral, los jóvenes siguen teniendo el boom de ser de que el mundo sea mejor, recambiarlo, de tener un corazón solidario, de preocuparse con el otro y cuando vos le generaste el ambiente y te dan charlas lindas y más profundas y no sé, yo un retiro que le sacamos el celular y le sacamos, ellos lo dejan en un sobre y están felices de no tener un fin de semana de teléfono que es un feliz elemental, pero bueno, nada, de poder conectarse con uno mismo, con sus emociones, con alguna charla, con unas cosas básicas de la vida. Entonces, hay que generar el ambiente para que eso pase, ¿no? 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 ¿No me prohibís? No, pero digo, invitar a que no me comieran, no haya un teléfono, que si salís a comer por amigos, cada uno de este teléfono de otra parte, no sé, para no estar dialogando con un teléfono porque si no, es una lucha. Es realmente una lucha. Todos nosotros también somos los hábitos al teléfono. Sí, claro, claro. Hay que asumir. Guille, querido, como siempre, el placer de escucharte y que nos ayudes a pensar un poquito. Te queremos. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande, Guille, cuídate mucho. Chao, chao. Guille, el padre Guille, un hombre vinculado a su tarea pastoral, puntualmente a la pastoral universitaria, o sea, viene trabajando con universitarios desde hace muchísimos años, conoce en profundidad por dónde podríamos ir para mejorar. Uno de los hombres me parece fundamental es para ir a preguntarle cómo ve las cosas y por dónde tendríamos que caminar ciertos caminos para tener una educación de calidad que es el futuro del país, sin duda. Sin duda. Y viste que dio unas cifras que son realmente espeluznantes, de estos 500 chicos que tienen la posibilidad de ser becados, solo aplicaron 90 y terminaron de aplicar 17 nada más porque no comprenden, no entienden, no saben. Es algo que, por eso yo digo que la crisis es claramente educación. Podremos tener más o menos guita a fin de mes, pero si no entendemos lo que decimos o lo que leemos, digo, es tremendo. No se han hecho mucho daño y hay que asumir ese daño y cambiar en una suerte de comité de crisis entender que hay un daño y tomar las medidas necesarias para revertir esta situación.